...a cada uno en su especialidad. Así como la vez pasada, el año pasado o el anterior, trajimos las marimbas que vinieron de Sudáfrica y los instrumentos de esos que uno va descubriendo, como pasó con los de China también, ustedes saben que el llamado Anglung, con K-A-N-G, K-L-U-N-G, es un instrumento originario de Indonesia, fabricado con tubos de bambú, lo están viendo ya allí, que están pendientes de un marco que está también hecho en bambú. Es la primera vez que este instrumento se interpreta en misiones. Y además de incorporarlo como una novedad, me interesó porque es un instrumento que necesita de varios de ellos combinados, ya que cada uno toca una nota y pueden ser tocados por diferentes personas o en un solo armazón. Así es que, de algún modo está propiciando entonces este instrumento la cooperación entre los músicos y fomentando, por supuesto, la concentración, la imaginación, la memoria y el sentido artístico y musical. Esta es la idea, claro, que es muy coincidente con el espíritu que nos une, el espíritu de este festival que desde hace seis años promueve el trabajo en conjunto como medio para lograr el objetivo de formar mejores personas. Vamos a escuchar la música de los Angklungnes por el dúo Bati de Indonesia, integrado por Asepseri Kuzmaya y Baruna Senji. Gracias. 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 Gracias.